hola mi gente cómo están espero se encuentren muy 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 bien así que como pudieron ver en la viñeta el día de hoy vamos a aprender cómo quitarle el fondo a una imagen para ello en primer lugar tenemos que tener descargado lo que es forchón y pues sin mucho perámbulo vamos a ello en primer lugar vamos a importar lo que es la imagen la cual queremos quitarle el fondo yo ya la tengo en una carpeta ya preparada y vamos a buscar la imagen en este caso voy a poner ésta esperemos a que cargue lo que es la imagen y ya la abrimos ahora lo que vamos a hacer es duplicarla con control j porque si trabajamos con la que está por defecto cuando queramos quitarle el fondo no se nos va a quitar entonces ocultamos la que importamos y vamos a trabajar en la capa duplicada ahora nos vamos a ir a lo que es la herramienta de selección rápida presionamos y vamos presionando todas las partes las cuales queremos que quede así que vamos seleccionando vamos seleccionando todas las partes que queremos que queden seleccionamos y podemos ver que esta herramienta es muy muy útil vamos seleccionando poco a poco las partes que queremos seleccionamos que queden dentro y vamos poco a poco seleccionando ahora podemos ver que tenemos unas partes que queremos quitarlas entonces vamos a apretar ALT para quitar esas partes que queremos quitarlas que no necesitamos y le vamos quitando poco a poco y podemos ver de que ya está así que si en un caso ya estamos a gusto con la selección entonces vamos a selección y le damos invertir para cortar solamente la parte de afuera nos vamos a borrador y le eliminamos le damos CTRL D para seleccionar y ahora podemos ver de que nos quedó entre lo que es la parte de la cintura y el brazo nos quedó una parte negra entonces vamos otra vez a selección rápida y seleccionamos solo esa parte y vamos a borrar nuevamente y lo eliminamos en un caso ya tengamos ya la selección ya terminada entonces le damos CTRL D y en este momento vamos a guardar lo que es nuestra imagen ok una vez ya hayamos terminado de quitarle el fondo entonces procedemos a darle en archivo guardar como y le damos en formato PNG esto es para que se nos guarde la imagen sin el fondo entonces le cambiamos el nombre le vamos a poner prueba y voy a dejarlo en la carpeta de origen en la cual esta la imagen original entonces le voy a dar guardar ok ya hay una imagen con ese nombre entonces le voy a poner prueba 1 le voy a dar guardar y vamos a darle ok y podemos ver aquí abajo que dice guardando esperamos hasta que llegue al 100% para que se guarde nuestra imagen ok una vez ya se haya guardado entonces nos vamos a la carpeta en la cual guardamos la imagen y entonces aquí tenemos ya nuestra imagen ok con el nombre prueba 1 entonces solo para verificar de que si se le haya quitado el fondo entonces la vamos a arrastrar lo que es para powerpoint y la arrastramos aquí y ya podemos ver de que se le ha quitado el fondo ahora esta imagen la podemos utilizar para hacer un flyer o para hacer algún video promo y para lo que ustedes lo deseen así que para más videos déjenmelo en la caja de comentarios que video quieren ustedes que les haga que quieren que les enseñe así que nos vemos en un próximo video ¡Gracias!